Hidratissima es una línea cosmética para el cuidado de la piel, del rostro, del cuerpo, dedicada tanto a profesionales como para el uso personal. Por suerte, pude lograr crear esta empresa donde me acompañan mis hijos, que son los pilares hoy en día para poder dar continuidad a toda esta idea. Soy Ramiro Welker, parte de esta empresa, hijo de Martín, y creo que los pilares fundamentales de nuestra empresa, con los cuales nos definimos, son la honestidad, la calidad tanto en el producto como en la atención, el servicio constante al profesional de la estética, brindándole capacitaciones y talleres. Creo que la conjugación de estos tres pilares hace que estemos en pleno crecimiento y evolución. Gracias por ver el video.